Perfecto, si me permiten, empezamos con la información aquí en la sede de gobierno. Los más de cuatrocientos comerciantes que pidieron o perdieron sus productos a raíz de esta lluvia torrencial registrada ayer en la capital, están pidiendo ayuda. El Instituto de Investigaciones Forenses confirma la muerte de tres personas. Fueron veinte minutos de intensa granizada que ocasionó que se registre una arriada en el mercado campesino de la ciudad de Sucre y varias zonas de la capital. Ocho micros, seis vehículos y cuatro motocicletas fueron arrastrados por la intensidad del agua, al igual que varias casetas y puestos de venta. Más de cuatrocientos comerciantes perdieron en algunos casos el cien por ciento de su mercadería y con lágrimas piden a las autoridades les ayuden a reponer parte de sus productos. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó la muerte de tres personas, Roberto Mamani de cuarenta y siete años, Víctor Hugo Rodríguez de veintiocho y Sixta Quispe de cincuenta y siete años. Las tres personas, la causa de fallecimiento es por asfixia, por sumisión, quiere decir, por ahogamiento. Respecto a la primera persona se ha hecho la autopsia, ha considerado, se ha creído que es una persona indigente que ha sido arrastrada por la lluvia. Respecto a las dos otras personas, los familiares se han opuesto a la autopsia toda vez que ellos estaban presentes al momento de su fallecimiento. Dieciséis fueron las personas que resultaron heridas a consecuencia de la granizada, según el reporte del Hospital Santa Bárbara y Universitario. Todos ellos, tras ser estabilizados, fueron dados de alta. De esas ocho, siete eran personas mayores de edad y una menor de edad de siete años. Luego de haberse les estabilizado en el servicio de urgencias, han sido dados de alta. A consecuencia de la inclemencia climática, el CETEN recibió más de veinte llamadas de emergencia de diferentes puntos de la ciudad, donde varias viviendas fueron afectadas.